A no ser que se haga un estudio donde se haga esa comparación y ya nos podemos tener una idea. Pero es algo que se está haciendo en algunos países, lo están haciendo, muchas prácticas lo hacen. Lo puedo decir, nosotros en Estados Unidos la práctica no ha cambiado realmente, o si ha cambiado es muy poco. A pesar de los resultados del CIPEDS, seguimos utilizando recombinantes para los recién nacidos y hay de pronto en ocasiones que puedan llegar a estar utilizando derivado plasmático. Ahora lo tenemos como una opción, se los ofrecemos a las familias. Si quieren empezar con un derivado plasmático, lo pueden hacer. Pero no se está haciendo de rutina, donde se empieza periodo plasmático y luego recombinante, por lo menos en lo que es en Norteamérica. Una de las maneras para disminuir la formación de estos inhibidores era tratar de bloquear la comunicación entre linfocitos T y B y mencionó que eso ocasionaba trombosis. ¿Se sabe cómo? O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué? Este fue un estudio que se hizo mirando al CD40 Ligan. Donde se trató de bloquearlo y se encontró, según mi acuerdo, en un modelo animal. Se empezó a hacer y se vio que parece que estaban teniendo trombosis. Ya se iba a empezar a hacer estudios en los humanos, pero se suspendió inmediatamente cuando se vio que el riesgo de trombosis era muy alto. No estoy muy seguro cuál es la fisiopatología del mecanismo de por qué puede llegar a producir trombosis, pero fue lo que se encontró e inmediatamente se abortó y nunca más lo volvieron a traer ese estudio. Pero era algo que, sobre todo en los noventas, se quiso hacer. Tratar de actuar a nivel del sistema inmunológico por medio de ese CD40, pero resultó que de pronto producía más problemas. Para ti, ¿cuál sería la edad ideal para iniciar la profilapsis? Porque es muy controversial que si antes de los seis meses incrementa el riesgo, otros ya dicen que no, entonces, ¿ustedes a qué edad la inician? Si nosotros la profilapsis la empezamos cuando el paciente tiene el primer sangrado articular, ahí es cuando generalmente empezamos profilapsis, la podemos empezar una vez a la semana, si no hay buen acceso, si empieza y tiene más sangrado, definitivamente hay que escalarla inmediatamente, a dos veces o tres veces por semana, pero generalmente empezamos con una vez a la semana desde el primer sangrado articular. Convirtiendo un poco la cuestión de la pediatría, anteriormente se iniciaba la lactación a los cuatro meses, después decidieron por alergia y inmunología mandarla hasta los seis meses y luego los alimentos alergénicos hasta después del año y hoy día, después de mucha investigación, empiezan otra vez desde forma muy temprana metiendo todo. Esto va en relación al hecho de ponerle una sola dosis a pacientes pequeñitos, o sea, de menores de un año, ¿se puede practicar el poner dosis más frecuentes, dosis pequeñas más frecuentes a menores de un año, disminuyendo así la cuestión inmunológica en ellos? Pues, teóricamente yo creo que tiene mucho sentido, hacerle una disposición baja, repetida, como hacer una tolerancia temprana en estos individuos. Eso se ha planteado, pero pues tampoco tenemos evidencia de que pueda funcionar en estos pacientes, porque como ya demostré, hay tantas variables que no podemos controlar y muchas desconocidas, que realmente no se sabe si empezar tan temprano o esperar a que de pronto el sistema inmunológico madure, si hay alguna diferencia. Entonces, yo creo que mientras no tengamos estudios, y yo creo que no lo vamos a tener, yo creo que un estudio, por ejemplo, como el CIPER, en los previamente no tratados, no va a haber, que es tan difícil, que yo creo que no vamos a tener ese tipo de información. Entonces, yo creo que ahí es cuando de pronto las nuevas moléculas pueden de pronto llegar a tener una diferencia. Como mencionaba, hay uno de los factores de vida extendida que se está utilizando en intolerancia inmune y parece que está funcionando y rápido. Entonces, es posible que de pronto ese producto se pueda llegar a utilizar desde una vida temprana, en vez de exponerlos a un factor recombinante o un plasmático, utilizar uno de estos productos. Pero realmente no sabemos. Teóricamente, pudiera llegar a funcionar. ¿Me entiendes? Que es lo que hacen de pronto los alergistas. Pero desde el punto de vista de hemofilia, no tenemos ninguna información. Gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, les voy a presentar ahora lo que yo debí de haber presentado ayer por la tarde. Yo sé que ustedes… Esto, aparentemente el tema no coincide con el programa de ahorita, pero brevemente, yo voy a mencionar, tenía menos tiempo desde luego, de las pruebas de trombofilia primaria. Yo soy Aurora de la Peña, trabajo en la Facultad de Medicina y ahora soy responsable de una sede externa en el Instituto Nacional de Cardiología de la Facultad de Medicina, Ignacio Chávez. Miren ustedes, en realidad, si se deben o no hacer las pruebas de trombofilia, hay una gran controversia. Me gustaron mucho sus imágenes, doctor, porque justamente existe una gran controversia si se deben de hacer o no. Sin embargo, hay unas guías clínicas muy claras y unas guías clínicas que nos han mostrado cuál sería el beneficio o el no beneficio de hacer estas pruebas. En particular, yo me voy a dirigir a estas publicadas en el British Journal of Hematology, del grupo inglés que ha trabajado mucho sobre presentar y hacer estas guías para saber si se deben o no hacer estas pruebas de trombofilia. En realidad, ellos han sido muy precisos, muestran una gran… cada punto, cómo debe de abordarse, cómo debe de tratarse y cómo debe de hacerse el diagnóstico de cada uno de los puntos que aquí presento. Y únicamente, en mi experiencia, voy a hablar de la metodología de laboratorio y estrategias de pruebas. En realidad, la definición de trombofilia primaria ha tenido muchos cambios. Retomo las que ellos han hecho y han dicho que la trombofilia primaria o hereditaria se define como la tendencia a formar coágulos inapropiadamente y se distingue, desde luego, de la trombofilia adquirida por el origen que principalmente es genético. Sin embargo, la etiología, como en todos los casos de trombofilia, es multifactorial. Aproximadamente el 50% de individuos con trombofilia primaria se presentan factores desencadenantes. Pero aquí es el punto donde aparece la controversia. Identificar algún factor que predispone es solo un punto. Entre muchos otros, ¿qué deben considerarse para estimar un riesgo? Entonces, probablemente identificamos algún aspecto, identificamos un punto, pero eso no nos asegura que tenemos la posibilidad de conocer todos los demás factores o puntos que rodean el entorno de un enfermo. Conocer la presencia de trombofilia, esto se ha conocido por estudios de metanálisis, no disminuye la recurrencia de un evento trombótico, no modifica tampoco el esquema terapéutico con que el médico deba abordarlo y también se ha visto que no incrementa la sobrevida. Entonces, con estos puntos, pues realmente, ¿cuál es la controversia? Sin embargo, también vieron que estudios económicos tienen resultados desfavorables en estudios de costo-beneficio. También hay muchas publicaciones sobre el estrés que ocasiona a los enfermos conocer un resultado positivo y actualmente existen también publicaciones que señalan la posibilidad de discriminación para las personas que tienen trombofilia, sobre todo de los seguros médicos. Han aparecido publicaciones donde dicen que una persona conocedora de trombofilia puede tener un mal cobertura por su seguro médico porque ya no le va a cubrir posibles eventos trombóticos. Entonces, todo esto ha hecho pensar que no se deben de indicar o se deben de seguir haciendo estudios de trombofilia. Y sobre todo a lo que yo voy a orientarme un poco más en estos momentos es a las posibles malas prácticas que existan para realizar las pruebas. Yo no las llamaría malas prácticas, pero sí existen muchos resultados poco acordes entre un laboratorio y otro. Entonces, todo esto nos plantea un escenario poco favorable para pensar que las pruebas de trombofilia deben de estarse solicitando con alguna frecuencia. Sin embargo, aquí quiero señalar, en este estudio participó el doctor Kenneth Power. El doctor Kenneth Power ha trabajado mucho en esto. Para mí es una guía muy importante en este sentido. Y él dice que si se van a hacer estudios epidemiológicos, es imposible no hacer las pruebas de trombofilia para saber cuáles son los aspectos de la población que se quiere estudiar. Entonces, él apoya a hacer estas pruebas si la intención es describir a una población, hacer un estudio epidemiológico. También dice que es muy importante estudiar a las personas que tienen menores de 40 años de edad y que han tenido un evento trombótico, que realmente estos sujetos no deben de ser considerados como cualquier evento trombótico. Ellos tienen otras características, sobre todo si su evento ha sido recurrente y si no ha tenido una causa aparente. Los que estuvimos presentes hace dos días en la conferencia del doctor Alarcón, que habló sobre eventos trombóticos en el recién ácido, fue realmente una plática, una conferencia muy interesante y marcó el interés y la importancia de hacer estudios de trombofilia en niños, en poblaciones muy particulares a las que deben estudiarse. Mencionó a los niños y mencionó a las mujeres gestantes. También aquí está la presencia de eventos trombóticos en niños y mujeres gestantes o mujeres embarazadas con factores de riesgo trombótico, ellos también.